Sí, sí. Cuando te preguntan, tú te sientes sexismo, ¿cuál es tu sensación con respecto a haber tenido esta experiencia y que la gente se acuerde mucho también de esta imagen sexy de ti? Bueno, como dije ahí, o sea, me es algo, no sé, que me nacía, digamos, siempre me nació muy fácilmente si tenía que hacer ese tipo de personaje. Y además, hice muchos personajes que estaban en esa onda, investigué mucho, o sea, no investigué mucho, pero siempre traté de crear demasiadas cosas diferentes para cada personaje que era sexy. Pero hasta el día de hoy te dicen, oye, me acuerdo de la escena, es una cosa recurrente en tu carrera, digamos, como hijo, ¿no? Sí, siempre. ¿Y bien? Sí, bien. Oye, y esa sensualidad así ha rendido fruto, me imagino, con el sexo opuesto. Ah, con el sexo opuesto. Sí, ¿o no? Bueno, sí, es debo de fin. Vamos a tomar nota, Loren. Fue muy gracioso cuando yo no pensé que esto iba a causar así como un tanto impacto. Y claro, la primera noche del estreno que hicimos como una fiesta, pero se me acercaron, pero cualquier jote. ¿De todas las edades? Me hablaban así al oído, me decían cosas. Ahí está, ahí está lo que yo les estaba comentando en este momento. Chán, chán, chán. A ver. ¿Quién nos ha mandado una regla de canciones? ¿Quién nos ha mandado un ajuste? ¿Quién nos ha acordado de Loren Pieto cuando se manda un ajuste? Chán. A ver. Sí, también me han dicho, mujeres, ponte tú en la calle, que ellas de repente le han hecho eso a su marido, esa escena. Ah. Sí, también me han comentado eso. Qué bueno. Qué bueno, o sea, puede que seas una fantasía sexual de muchos hombres. Sí, un hito, un ícono, digamos, del cine chileno también. Chán, chán. Bueno, ojalá sigan un ratito haciendo, pues así me siento. Todo lo que es el chiteco apretado. Vale, vamos a ver. A la cara. ¿Cómo se...? Oye, que además con estilo, chán. Sí. Y ahí quedó, ahí quedó loco el vecino. Y pactábamos un lente allí a lo Jolene, tal cual. Oye, Loren, bueno, has sido protagonista y portada de revistas, diarios, etcétera, pero un titular así de antología que encontramos es el siguiente, lo vamos a ver en esta gráfica. Era la portada de la revista Bea y dice, todos los hombres que quise los conseguí. Ya. Por favor, necesitamos todos los datos, pero luego de una pausa comercial chiquitita, ya volvemos.